El señor Durán 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 El señor Durán Durán Mientras Codra pide aleta al público y nuevamente se miran, se miran y se miran, se miran y 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 se miran el señor Durán Durán queda resistido en España y se ponemos que lo funciona porque parece que el público está del lado de Codra que el Durán Durán De una cruz de provincia de Marcetriana ahí viene el italiano Codran lo espera arriba mirá, Juan, la defensa, vos te parece ahí el granza mirá, mirá, mirá ¡Uh! ¡Uy! Dos de patada de Codran ahora lo llevamos con la cuerda ¡Arriba!